Y esto es lo que suena en Cuyacán para el Red Music, compa Chuy. Aquí les traemos la pomada de acá. Con los compadres que suenen con todos los juniors de la montaña, compadre, dice más o menos, así es. Cuida sus palabras, no se meta donde no lo llaman. Llévesela tranqui que la cosa no está tan pelada. Si quieres servirme conmigo aquí sin cortito, no vas calles el hocico y no me anden con malas mañas. Traigo la manguera porque ando limpiando las cagadas, esas que me tiran todita la ola de alimañas. Si yo no los topo, a ver, diganme la neta. Si le arretan todo el que apesta, yo les compro la pomada. Dime que presumes, te diré lo que carece. Si la pensaste dos veces, te enredaste en la atarraya. Yo no tengo tiempo de estar perdiendo más tiempo. Vaya gratis el consejo, mejor póngase a hacer lana. Vamos siendo claros, no porque miren que brilla el oro. Y no se confundan, no es lo mismo un perico que un loro. De puros valientes, están llenos los panteones. Y yo con los fanfarrones no me enredo, no es mi rollo. Puro pa' delante, como el tren y como los aviones. No anden colmitotes, no se miran bien los hocicones. Del plato a la boca, a veces se cae la sopa. La pelota bota y bota y se me asusta cuando explota. No creo que me aguanten una tanda a bailar con la fea. Le presto las botas y el sombrero pa' ver si le quedan. No quiero ponerse con Sansón a las patadas. Si la cuesta es de bajada, está más buena la carrera. Aquí tengo sacos, hay de todas las medidas. Y si vamos de subida, no quieran topar el paso. Aquí no se fría por si lo estaban pesando. Y si se meten conmigo, aguanten los garrotazos. Y si se meten conmigo, aguanten los garrotazos.